Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, yo vengo hoy con un vídeo... Es que está el misu por aquí. Está haciendo ruiditos. Con un vídeo que yo creo que es el segundo que subo de todo el tiempo que llevo en el canal. Y es el de productos terminados. Aquí está. Bueno, así se ve. Bueno, algunos. No es que haya muchos, pero porque son botes grandes y ocupan mucho espacio. Pero, como ya sabéis, aquí hay muy poquito espacio. Entonces, esto está molestando ya mucho. Y digo, bueno, pues aunque sea un poquito un vídeo corto, pues lo hago y ya está. Y antes de empezar con el vídeo, pues Pedro y yo queremos daros las gracias a todos. A todos los que habéis estado ahí, los que no habéis mandado las condolencias por Candy. Y bueno, ahora es la primera vez que hablo así de ella. No sé si voy a poder hacerlo hasta el final. Y nada, daros las gracias. Ha sido una semana un poco dura. Y sigue siéndola un poquito. Poco a poco va la cosa mejor y poco a poco me voy haciendo más a la idea. Me voy acostumbrando a no verla. Y bueno, fue un poquito de sopeto. Por eso no llegué a hacerme a la idea. Fue así y ya está. Y nada, ya la tenemos en casa. Tenemos sus cenizas. Aunque mirad que os digo, ¿eh? Yo le digo a mi Candy que me dé una señal para yo estar segura que las cenizas que hay en esa cajita que no han dado es ella. Porque no sé yo hasta qué punto esto es cierto. No lo sé. Lo único que sé seguro es que esa cajita con el nombre de ella es de ella. Pero las cenizas que hay dentro, no sé hasta qué punto realmente hacen lo que dicen. Porque tú no lo ves. Ellos dicen que tienen que esperar que se enfríe el horno, lo limpia y entonces entra el animalito solo. Claro, si habemos mucho, que cada vez habemos más, gracias a Dios, que apreciamos tanto y queremos tanto a nuestros animalitos, que queremos seguir teniéndolo con nosotros, considero que tardaría muchísimo tiempo en hacer algo así. Imaginaros, si tienes que esperar horas a que el horno se enfríen para poderlo limpiar y cada vez que quemas uno tienes que hacer lo mismo. No sé, a mí me crea la duda que esas cenizas que me han dado sean realmente de mi Candy. Yo lo dije en el veterinario y bueno, me dijeron que yo podría estar ahí con ella, ¿no? O sea, podría asistir a la quema. El misur se nota un montón que no está ahí hasta ahora, muy conmigo, no me deja, todo el tiempo está a mi lado, solo quiere estar conmigo, está súper mimoso y bueno, yo pues ahora quiero disfrutarlo todo lo que pueda. Porque ya sabéis que lo peor de todo es que uno se da cuenta de las cosas cuando ya han pasado. O te das cuenta de lo que tenías cuando ya no lo tiene. Entonces no quiero, aunque me va a pasar igualmente cuando él ya falte, pero quiero tener la sensación de que lo he disfrutado al máximo. Bueno, pues eso que os decía, que la veterinaria nos dijo que bueno, que podíamos asistir, yo podría asistir, pero que bueno, que puedo asistir a verla quemar para ver que sí, que el horno se limpia y tal, ¿no? Pero que bueno, que es igual que cuando pasa con nuestros seres queridos, los humanos, que tú lo puedes ver entrar, pero cuando te dan las cenizas tú no sabes si realmente es de tu ser querido. Bueno, se supone, tenemos que creer y confiar en la buena fe de las personas. Así que, pues nada, así está. Yo me cabe la duda de que esas cenizas sean de mi candy. No sé si en algún momento voy a sentir que ella me da la señal para confirmarme que es ella la que está ahí en esa ceniza. Miro al frente porque es que las tengo ahí en frente, para verla todos los días que me siento aquí. Y nada, que eso, que muchísimas gracias por todos esos comentarios tan bonitos. Y nada, que eso, que vamos a empezar con el vídeo de la compra. ¡Ay no! Con el vídeo de los productos terminados. Pues es que, ¡qué cariño! Pues empezamos. Lo primerito de todo. Lejía. Lejía detergente con desinfestante del Bosque Verde de Mercadona. Bien, me gusta, me gusta. Está lo que no me gusta estas lejías que llevan detergente. Huele, huele bien, no huele a lejía, lejía. Huele bien. Para limpiar los baños es ideal porque no te deja el olor a lejía, que a mí no me gusta. Pero para el suelo no. No porque lleva detergente. Y como te pases un poquito, como te pases un poquito, hace un montón de espuma. Y no, no me gusta. Para el suelo no me gusta. Pero para los baños, sí, me gusta mucho el olor que hace. Y la volveré a comprar. A ver, detergente Dissan. Ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Yo ya la voy a comprar hace muchísimo tiempo. La voy a comprar hace muchísimo tiempo. Y está más para allá que para acá este mismo. Eso es que está arañando un cartón. Araña las uñas. Y no me... No le vi... No le vi gran cosa. Y bueno, este estaba en oferta. Y además lo pone aquí. Total, tres más uno, ahorro. Nada. ¿Lo volveré a comprar? Pues sí. Si está en oferta e interesa por precio más que otro, pues sí. ¿Por qué no? Pero no porque sea algo en especial. Sino porque es un detergente no maricorriente. Que lava la ropa y ya está. Ni buena olor, nada. La olor la que le pongas de suavizante. Y depende con cuál. Otro detergente. El del Mercadona. El de ropa blanca. Y de color. El pequeño. El concentrado. Me ha gustado. No por lo bien que lava. Porque... A ver. Es que nosotros no tenemos niños. Somos nosotros. Entonces nuestras ropas no están manchadas. Nuestras ropas están... Pues que las lavas porque te las has puesto. Por el verano por la sudor. En invierno. Pues a lo mejor tiene alguna mancha. Pero vamos. Que no necesitamos un detergente que arrastre manchas. Entonces este me gustó mucho. El aroma que hace. ¿Qué pasa? Que yo me acostumbro muy pronto a los aromas. Entonces la primera vez que lo utilicé. Lo noté mucho porque no sé qué razón hubo que no le puse suavizante. Que se me acabó. Y no tenía. El caso que lo puse sin suavizante. Y me encanta. Como nosotros no tenemos... Eh... Donde tender. Si no es arriba en la terraza. Y yo no subo. Entonces tendemos en casa. Dentro. Y no veas tú lo bien que olía la casa cuando entrabas a... Entrabas a la casa. O estabas aquí y en vez en cuando te venía el olor. Muy bien. Pero luego ya después no. Pero porque yo me acostumbro a los olores. Eh... Me gustó. Me gustó. Y... Y ahora he vuelto a comprar uno. No he comprado este. He comprado otro en el Mercadona. Y no he comprado el grande como este por el precio. Que ahora hay que ahorrar en todo. Es que está todo tan caro que... Así que nada. Si un día se me presenta. Lo voy a utilizar porque además es súper concentrado. Me ha durado bastante. Me ha durado bastante. No necesitas poner mucho. No sé en qué he lavado. Puse un poco más para que lavara mejor. Y me hizo de espuma un montón. A ver. Eh... Gel de baño. Este es del Lidl. Me encantó. Huele. Este es el tradicional para todo tipo de piel. Eh... pH neutro para la piel. Testado dermatológicamente. Y... Bueno. No te pone ningún aroma en especial. El tradicional. Pero huele... Huele... Huele a limpio. A gel. Huele muy bien. Huele muy bien. De estos que... Cuando te duchas deja aroma en el baño. Cuando abren la puerta. Cuando se estaba duchando mejor mi marido. Y salía. Y ese olor que te da en... Uy... Que olor más rica gel. Pues este. Así que sí que lo volveré a comprar. Cuando vaya. Ya lo he acabado. Y creo que... Porque yo lo... Lo pongo en un dosificador. Entonces todavía me queda en el dosificador. Me queda. Y si no se me olvida. Cuando vaya al líder. Compraré otro. Porque sí que... Sí que lo voy a volver a comprar. Lo que pasa es que al líder ahora voy menos. Porque no me pilla... Eh... De paso. Ahora tengo que ir. Apuesta. Antes podía coger el carrito. Y me iba andando. Y llegaba enseguida. Tenía igual. Podía irme al Mercadona o al líder. Que estaban los dos más o menos. Pero ahora no. Ahora al líder sí o sí. Hay que coger el coche. Y en el Mercadona no. Por eso ahora voy más al Mercadona. También es verdad que por aquí tengo... El Consum. El Spa. El... El Hiperver. El Día. El Día Pri. Hay muchos también. Muchos. Más variados. Allí donde yo vivía antes. Era Mercadona. Más y más. Eh... Consum. Sí, también había. Lo que no había era el Día. Sí, estaban todos igual. El Spa. Y el Día no estaba. A ver. Agua micelar. También del líder. De la marca Ciel. Eh... Piel normal y mixta. Muy bien. Muy bien. Además lleva el taponcito este. Lo veis así. Que es de estos que aprietas. Y... Y sale la... Sale el líquido. Que está muy bien. Sí que es verdad que... No... No me iba mucho. Porque le dabas con el algodón. Y había veces que salía el chorro por un lado. Le apretaba. Y como se queda aquí encima. En esto que parece como si fuera una balsita. El líquido. Como apretara mucho. Se... Se sale. No sé. Igual yo no lo hacía bien del todo. Pero bien. Muy bien. Me ha gustado como limpia. Y como deja la piel. Sí. Ahora estoy gastando el de la marca Nivea. Pero porque me quedé sin él. Y estaba donde fue en el Consu. Y allí compré el que había. El más económico. El que más o menos. Pero si voy a... Cuando vaya al líder y me haga falta. Volveré a comprarlo. De aquí ya no tengo nada que decir. ¿Verdad? Es como este ninguno. Yo como este. Diría que está el... El ultra. Creo que el ultra congelado. El ultra. Este también es el ultra. Concentrado de bosque verde. El que más yo creo que se parece a este. Pero como este ninguno. Y mi madre es de Fairey. Mi madre es de Fairey. Así que... Que saldrá el Fairey más de una vez. Yo no. Yo... Yo compro del Mercadona. Porque para mí es muy parecido. Y vale muchísimo menos. Bueno. Esto es del Pino. Limpi Perfuma Anticar. De la marca Spa. Huele muy bien. Huele muy bien. También lo pones en el baño. En el váter. En el inodoro. Y deja un olor. Huele muy bien. Deja un olor a limpio. Todo el baño. Y sí. Si voy allí lo volveré a comprar. No tengo ningún problema. No iré a apuesta por él. Pero no. No me ha desagradado para nada. Uy, esto. Vinagre. Vinagre de limpieza. Del bosque verde. Y no sé por qué lo abrí yo así. ¿Para qué fue? No me acuerdo. Necesitaba... Necesitaba cantidad. No lo sé. Igual para rellenar la botella grande de la lavadora. Para que le ponga la lavadora. Y nada. Este pues como siempre. Que sí que lo compro. Claro que lo compro. A ver. Aquí. Limpio lavadora. Desengrasante. Máximo poder de limpieza. Esto lo compro de mi madre. Pongo una limpieza de etiqueta en su colada. Pues esto es para que te limpie la lavadora. Y a la vez te limpia la lavadora. Te limpia la ropa. Limpio lavadoras. Desengrasante. Esto es para limpiar la lavadora. Mi madre lo... Lo hace... Lo mezcla con bicarbonato. Y yo le he dicho que no lo mezcle. Porque esto se lo puedes poner en todas las coladas. Yo lo gastaba pero en pastillas. Que cuando... Me acuerde. Como ahora no me falta. Que compra ella esto. Lo va ella por ahí. Y esto yo creo que lo compra en los bazares chinos. Pues siempre hay. No... Pero yo sabéis que siempre he gastado la pastilla. La pastilla de... La pastilla de antical. Que será... Será como esto. Será como esto. Y yo se la pongo en todas las coladas. Da igual blanca que de color. En zapatos. La lavadora que pusieras. Todas iban una pastilla de antical. Esta... Al mezclarlo mi madre con el bicarbonato. Creo que la ropa de color no debe... No lo... No es bueno. Meterle el bicarbonato. Creo que es un blanqueante. ¿No? Si me equivoco. Y tengo mal... Estoy mal informada. Decírmelo por favor. Porque el otro día tuvimos ahí un debate. Ella y yo. Eh... Puse una lavadora de color. Con la ropa negra del trabajo de Pedro. Y digo. Es que... Pongo el detergente. Y como el agua aquí es muy dura. Eh... No hace espuma. Y a mí me da la sensación que no lava. Digo. No hace espuma. Digo. Si yo le pongo el antical. Sí que ya me hace más espuma. Porque el antical ayuda a ablandar el agua. Claro está. Y me hace más espuma. Y le dije. Al ponerle con bicarbonato. Yo ya no le puedo poner esto a la lavadora. Porque me blanquea el color. Pero si estoy equivocada. Por favor decírmelo. Por fin. Por fin. Porque... Eh... No se me ha ocurrido mirar a ningún lado. Y... Y no sé si realmente tengo la razón. Bueno. Esto. Yo... No lo compraría más. Pero... Como aquí no estoy yo sola. Pues... Ya os diré si se ha vuelto a comprar o no. Eh... Champú. Champú también de... Del Lidl. De la marca Ciel. Argar. Con aceite de Argar. Me ha encantado. Me ha encantado. Ahora estoy utilizando otro de Mercadona. De Hacendado. De... De... Del Iplu. Porque ya saben que ahora no voy tanto al Lidl. Pero bueno. Que sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me ha gustado mucho. Eh... Agua fresca. Esta colonia es la de Pedro. Eh... Esta le regaló mi madre una. Y luego le compré unas botellas también a unos que iban vendiendo por ahí. Y por hacerle... Bueno, no sé. Por ayudarlo un poco le compro. Que dije yo. Estas son las que venden los bazares chinos. Pero huele... Huele que ahí me encanta como huele. Huele muy, muy, muy bien. Muy fresquita. No sé si la veis. Es que igual me he puesto muy lejos esto. Muy fresquita. Muy bien. Vamos. Que cuando se le acabe y encuentre. Eh... Le voy a volver a comprar. Porque me gusta mucho. Además. Él es... A él no se le queda... El olor a... El olor... El olor de las colonias no se le queda mucho. Yo le compro perfume. Lo que... El último que le compré es... Porque de caballero todo es agua de... De colonia. Agua de... Agua de perfume normalmente yo no lo veía. Creo que fue así. Y estuve buscando lo que es el agua de perfume. A ver si así le aguantaba más y... Pero esto sí. Esta sí que le queda muy bien. Le aguanta bien. Vale. Eh... Ambientador de este... Eh... Para el... 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 Ambientador concentrado. A mí es que estos olores... Este no huele muy mal. Te huele mucho como a colonia. Como a... Como a alcohol. ¿Vale? Pero esto lo gasta mi madre. Yo... Yo no gasto de esto. Yo le pongo... Ambientadores normales. Al aseo. Pero no huele mal, eh. No huele mal. Yo sí que... Eh... No... El que... Yo compré... Que creo que el que está gastando ella... Ese sí que es verdad que no me gusta. Ya lo veréis cuando lo saque. Este no huele mal. Este sí lo veo igual. Lo compro yo para... Para allí. Para mi casa. Para mi casa nueva vieja. Porque no huele mal. A ver. Crema. Crema hidratante para pieles madura y reestructurante. De día. De Milden. Ahí lo veis. Madre mía. Yo creo que lo he puesto muy lejos. Igual ni hay luz ni nada. Vale. Esta es del Mercadona. Y sí que me gusta. Sí que me gusta. Mirad cómo está. No me ha pasado en la vida esto. Mirad. Se me ha desmontado enterita. Enterita. Y yo creo que es... De la calor que ha hecho este verano. Porque ya tengo tiempo ahí. De la calor que hacía en el baño. Porque no me había pasado nunca. Bueno. Pues esta sí que la volveré a comprar. Ahora estoy utilizando otra. Porque me gusta cambiar de vez en cuando. Pero esta ya la he gastado otras veces. Y sí. Sí que la volveré a comprar. Desodorante. Anti-irritaciones. 0% alcohol. Pier reparada. Pier reparada. Y piel joven. Esto. Lactovil. Estoy poniéndolo bien. Aún tiene. Tornológicamente patentada. Patentada. Y no me gusta. Yo me la pongo. Y a mí. A las horas me vuelve a oler a sudor. Esta la tengo aquí desde este verano. Ya. Ya. Ya no me la he vuelto a poner. Igual ahora. Porque ya no me acordaba ni que la tenía ahí. Igual ahora en invierno. Que sabes que no se suda tanto. Igual me funciona. Pero vamos. La voy a volver a. Me la voy a volver a renovar. Me la voy a llevar otra vez al baño. Pero no la voy a volver a comprar. Si funciona como si no. Ya no la vuelvo a comprar. Porque a mí un desodorante que en verano no me funcione. Para mí no vale. Y ya está. Y por último. La pasta de dientes de. Oral B. Esta es la que gastamos nosotros. Esta es la que es azul. Con el. Que lleva como si fuera. Granulitos. Como si. Un esfoliante. Y esta la. La vende también en el Mercadona. Yo la compro en el Mercadona. Y es la que más nos gusta. La Oral B. La que siempre. La que siempre gastamos. Y ya está. Y ya no hay más. Ya no hay más. Más productos. Sí que es verdad. Que había un poquito. Parecía que había más. Pero porque las botellas eran muy grandes. Pero ya está. Y nada. A partir de ahora. Volveré a guardar otros cuantos. Y todo lo que he guardado. Ha sido productos de limpieza. De higiene personal. Y de limpieza. He visto. Otras youtubers. O compañeras. Que también guardan. Productos de comer. Yo es que. Bolsas de la comida. Y todo eso. Y yo que eso. Pues como que lo veo más. Es lo de la lista de la compra. No para hablarlo aquí. En productos terminados. Pero bueno. Que si os gusta también. Que meta. Envases. De comida. Pues yo. Meto envases de comida. Y os cuento. Cuando salga así. Alguna. Alguna novedad. O algo. Que no se suele. O que lo haya comprado. Por primera vez. O que sea nuevo. Pues nada. Pues lo pongo. Y ya está. Y bueno. Ya está aquí. El vídeo de hoy. Voy a ver si me termino mi café. Que hoy estoy sola. Hoy es domingo. Pedro no está. Porque está haciendo un curso. Un cursillo. Para la tarjeta. El K. Creo que se llama. Y para el tacógrafo. Es un curso de tres días. Intensos. Tres días. Viernes, sábado y domingo. Y tres días intensos. De empezar a las ocho de la mañana. A las diez. Creo que es. O a las diez y cuarto. Para. Para almorzar. O hacer una paraeta. Todas estas viviendas. Momentito. Se han transformado. Y ahora son mini pisos. Es que se conecta a la tele. Para hacerse el bocadillo. Quince minutos. Luego para a las dos y cuarto. Y tienen una hora para comer. Así que cuando se van a algún sitio a comer. Al bar. Tienen que decir. Al menos rápido. Que en una hora. Tengo que estar otra vez. En la autoescuela. Y ya. No paran. Hasta las nueve y media de la noche. Empiezan a las tres y cuarto. Creo que luego. Paran a las seis. O a las cinco. A las seis. Paran un nada. También en quince minutos. Y ya hasta las nueve y media de la noche. Que está viniendo aquí. Porque encima lo están haciendo en Ibi. Y nosotros estamos en Elche. Y está viniendo aquí. Sobre las diez y pico de la noche. Y así viernes, sábado y domingo. Así que hoy termina. Se está haciendo un fin de semana. Para mí larguísimo. Porque es que encima no tengo coche. Se lleva el coche él. No me puedo ir a la casa. Porque yo digo. Pues me voy a la casa. Y a mí se me pasa las horas mejor. Pero nada. Aquí metida. Castigad. Yo hoy domingo estoy sola. Porque mi madre se ha ido a casa de mi hermana a comer. Y estoy yo solita. Y digo. Pues mira. Aprovecho. Y meto. Hago el vídeo de productos terminados. Voy a ver si lo edito. Para ahora que lo estáis viendo. Para el lunes. Esto que os estoy contando fue ayer. Domingo. Y nada. Y ya. Es que he visto así como una luz. Y ya. Sobre la casa. Que. Que bueno. Que no sé lo que voy a subir. Que la cosa está ahí parada. Que la cosa está ahí parada. Que me estáis diciendo que suba vídeo de la casa. Y esta semana no hemos ido. Como ya os he contado. Normalmente vamos el fin de semana. Grabo y os cuento cosas. Pero esta semana no hemos ido. Así que. Que no sé lo que tendré por ahí. Algo creo que hay. Algunos clips. Luego los miraré. Y para el viernes los subo. Y ya está. Que nada. Que espero no haberos aburrido. Tanto hablar. Que he hablado un montón. Y es que estoy sola. Y como ahora nadie me corta. Pues. Pues hablo. Y ya está. Que nada. Que si os ha gustado. Ya sabéis. Dadle a like. Suscribiros. Y muchas gracias a todos los suscriptores. Como he dicho antes. Y a los nuevos que están entrando. Que os quiero un montón. Os quiero a todos mucho. Que sois ideales. Sois la caña. Y eso. Y darle a la campanita. Para que os avise. Cuando suba nuevos vídeos. Y compartir. Compartir. Que eso me ayuda muchísimo. 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 Como dijo una suscriptora. Dolores Soto. Que os animéis. Que me veáis todos los anuncios. Que ahora todo ayuda es buena. A ver si nos podemos ir pronto a nuestra casa. Y ya está. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Ya nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Adiós. Adiós.